Buenos días, buenos días, la Ibi está fregando aquí, miren, que le aviente una cosa, miren, con una botella anda jugando, y ahí va, miren, para abajo, agarrar la que quiere que yo se la esté tirar y tirar, ay no. Miren, y ahí voy para abajo, ahí voy para abajo, una botella que ya la, ya la he puesto toda, y solo porque quiere que uno se la esté tirando, pero hace un ruido hasta exagerado, hace un gran ruido aquí, que quiere que uno se la esté tirando, y aquí, miren, que yo tengo ahorita que estoy, que estoy aquí, armando, Miren, como está ahí, miren, como está ahí con la botella, está que ya la hizo, ya la aplastó bien, y quiere que yo se la esté tirando, de aquí para allá, para allá irla a agarrar, hombre, con esta no hay fin. Y si, y vienes que está acá, y vino, y está, miren, pues eso quiere ella, la voy a sacar allá afuera. Fíjense que ayer Como fue Thanksgiving Hice Nosotros como no acostumbramos Nosotros no acostumbramos Hacer el pavo Porque no nos gusta Y me hice Una cacerolada de pollo Y ponche Y todavía lo estamos comiendo Y aquí tengo Miren la cacerola Ay miren todavía tengo ahí que recoger Cosas miren si esa cacerola Hice pollo así como Para hacer panes Y también hice Esta es la olla que tengo para el ponche Ya lo voy a calentar porque Para estarlo tomando Y vinieron unas visitas Unas amigos Y Fíjense de que Aquí estuvimos pues Tomándonos comiéndonos todo esto Eran panes con pollo Y todavía tengo pan ahí Pues así es que eso voy a estar comiendo Todos estos días Para no cocinar Y luego miren aquí Y luego fíjense que mi amiga me trajo Unas plantitas Miren Que bonitas miren Las plantitas Me las traía así Como en un recipiente Como este Parecido Y miren que bonitas Todas las que me trajo Ayer fui a la tienda A buscar Tierra Pero estaba cerrado Miren esta Que bonita Y que grande Y miren esta Que también Miren yo casi Así de los nombres De las plantas Casi no me sé Pero a mí me gustan Las plantitas Y voy a tratar De cuidarlas Lo mejor que pueda Miren Todo Todo lo que me trajo Bien bonito Miren Muchas plantitas Suculentas Según Son suculentas Pero algunas Tienen su Un su nombre Más o menos Distinto Miren este Allá en mi país Hay de esta Que yo no sé Cómo se llama Esta la voy a poner Así colgante Porque En una maceta Así para Que esté Así Colgante Miren Y también me trajo De otra chiquita Que está acá Pequeñita Miren También colgante La voy a poner Así en una maceta Colgando Y si me trajo Varias Miren que bonitas Ay Están muy Muy bonitas Las plantitas Miren Muy bonitas Así es que Las voy a plantar Hoy Parece que está cerrado El jondipo No puedo ir a buscar La tierra Tampoco Ayer Porque era Thanksgiving Miren Tengo mi tiradero Estoy Aquí armando Mi árbol Ahorita Miren No sé si lo pueden ver Más o menos Ahí Estoy armándolo Y por eso Aquí tengo Mi Mi tiradero De cosas Porque ya voy A empezar A poner Miren Ahí lo estoy Armando Ahorita Me falta Todavía el otro Pedazo Allá arriba Este todavía Me falta Acomodar Esta parte A hacerle De lado A separarle Pues las piezas Estas Y me falta Todavía ponerle El otro pedazo Arriba Que aquí Lo tengo Miren Si aquí Tengo un tiradero Ahorita Ahí viene La mechuda Este me falta Ese pedazo Todavía Tengo que Ponerlo Y en eso Estoy Así es que Así es que Pues en esas Ando Ahorita Queriendo poner Mi árbol Porque ya Estos Ya Esta semana Ya es Los últimos días De noviembre Muchas personas Pues ya los pusieron Ya 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 pusieron Su árbol Desde Noviembre Y miren Aquí También Este Lo que es Mi Mi este De El baño De aquí abajo Yo ya le coloqué Ya les voy a enseñar Unas que otras Adornitos Miren Voy a prender La luz Yo puse Ese arreglito Que les dije El otro día Que lo estaba Queriendo ver Cómo lo acomodaba Le puse Estas bolitas Aquí lleva Conchas Y miren Quedó Se ve bien O sea No está ni muy llamativo Ni Ah No más Entonces Aquí puse Este también Este Y Estas Cuadritos Miren Que les dije El otro día Que los había Encontrado a dólar Los coloqué Acá Y aquí puse Esa Toallita Con El dibujito De 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 nieve De este de nieve Así es que así Tengo ahorita aquí Y tengo el Santa Claus Acá Esa pieza de Santa Claus Yo lo agarré también En la 99 Me gustó Es una cajita Fíjense Para guardar Una cajita de metal Miren No sé si lo pueden ver Acá Acá se ve mejor Es una cajita de metal Miren Y me gustó mucho Porque tiene aquí El este De Santa Claus Así es que decidí Dejarlo acá En lo que es la ventana Ahí está Así es que así He puesto ahorita Algo sencillo No muy No muy Mucha cosa Normal así Normal sencillo Así es que así He dejado este baño El de abajo Y Como saben Ah y tengo aquí Lo que es este También del jabón Este Este Necesito ponerle ya Lo que es el jabón Solo lo he puesto Ahí ahorita Y así está ahorita Ahí Lo que es este baño Así es que Así es que en eso ando Fíjense Acomodando aquí Viendo Y tengo que sacar De allá del garage Las cajas De estas De lo que es Las bolitas Porque tengo muchas Bolitas para el árbol Adornitos Y pues ahorita Como todo está caro Pues todas esas bolitas Pues tengo Diferentes Colores Entonces digo yo Para qué voy a buscar más Si tengo esas bolitas Agarré El otro día Mira Les voy a enseñar Unas chonguitas Miren Aquí las tengo En el dólar El family Dólar agarré Aquí las tengo Todavía En las bolsas Miren Quiero Ver Ver Si le pongo Al árbol De este color Plateadito Y vamos a ver Como queda Estos ahí Los tenía Ya que los compré Hoy los compré Hace como una semana Los compré Y Entonces con esto Voy a estarle poniendo Compré varios ahí Y voy a poner Mi árbol Pues en este proceso Estoy bajándole aquí Todas las Incomodándole aquí Las ramitas Porque No 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 he terminado Y luego había sacado Otro arbolito Fíjense Había sacado Otro arbolito Y es más pequeño Que este Pero Fíjense De que Como que no me gustó Solo lo dejé allí Solo lo dejé allí Pues este Puesto Pero Lo vi muy pequeño Y dije No Mejor lo saco El otro más grande Así es que Miren Aquí me falta La punta Todavía Como les digo Me falta aquí El pedazo El otro Que va Acá El último pedazo Y me falta Extender esta Extender esta Cositas Ahí tengo Así es que en eso estoy Y ahí tengo El otro arbolito Que les digo Ya les voy a enseñar El que anoche Lo saqué Fíjense Miren como tengo El pino Es el árbol No hombre Yo no quise comprar Árbol este año Porque Miren Ese le falta El otro pedazo Si está altito Y fíjense Que yo no quise Fui a Jondipo Por ahí está el video Que les enseñé Que fui a Jondipo A ver los árboles No hombre 500 dólares Uno de ese tamaño Solo porque trae Las lucitas incorporadas De por sí Ha subido los precios 500 dólares Imagínense Más el tax Cuánto te va a salir O sea No contiene Pues agarrar Entonces miren Yo tenía este nuevo Este está nuevito Solo que es más pequeñito Aquí no le he extendido Nada a estas cosas Es por piezas Miren Va por piezas Estas Y miren Aquí se le quita Esta parte Va a dos piezas Lleva esta La de abajo Y esta Entonces lo que voy a hacer Lo voy a volver a Si quiero que son Tres piezas Si porque este va pegado Acá Son tres piezas Miren Son tres piezas Ahí van dos pegadas Dos piezas pegadas Ya las voy a separar Para volverlas A acomodar En su caja Y la parte Que está ahí Miren Allá está la caja Está nuevo Este árbol Pero la cosa Es que como está bien Algo bajito Está pequeñito Entonces ya no lo voy a acomodar Miren aquella Donde anda Entonces aquí Ahorita tengo Mi tiradero Porque estoy Como les digo Poniendo el árbol Y este pues Lo voy a tener Que guardar Si fíjense Que de este tamaño No hombre Vieran que caros Que caros los árboles Y Y en eso Estoy ahorita Pues que Aquí Lo voy a desarmar Este Y lo voy a Guardar Miren Lo voy a guardar Porque si Miren Está altito Yo no sé Tiene Cuantos pies Tiene este Este está nuevo No Ivy Esta me quiere fregar La caja No este Tiene Miren Cuantos Tiene Ah Quiero ver ¿Dónde están los pies? No sé Este quizás Me trae Cuantos pies Trae No Fíjense Que no le veo Cuantos pies 6 6 Este es de 6 6 pies Este arbolito Que está Nuevito Ahorita Que les digo Está nuevo Y nomás Lo he puesto Así Para ver Si está 6 pies Vale Ustedes Se imaginarán 6 pies Lo he puesto Nomás así Pero lo voy a guardar Otra vez Porque se me hace Muy pequeño Entonces El otro Si está más grande El otro Miren Y ese yo no sé Es de 9 pies Aquí tengo El otro pedazo Miren Miren Como yo lo tenía Bien protegido Ahorita Tengo el tiradero De bolsa Yo lo tenía Bien tapadito Porque no me gusta Que se me maltrate Así es que Miren Ahorita Si estoy acá Este grande Es el que voy a dejar Nombre de este tamaño Ahí en el Jondipo 500 dólares En Cuau La gente Ahí se pasan Las tiendas Se están pasando De De caro Mano Bien caro Mirenla ahí De traviesa Así es que Ese es el que estoy Colocando ahorita Y tengo que Y tengo que bajar Las Las cajas Que tengo allá De las bolitas Para decorar Ay no Vieron Así es que Ahí tengo Muchas bolitas Para ponerle al árbol Y pues no las he bajado Las cajas Ahí estoy viendo Que le voy a decir A mi esposo Antes que se vaya Que me las baje Las cajas Para Empezar a ver Si más noche Empiezo a acomodar Y ya cuando Este es mi árbol Allí acomodado Con sus luces Y todo Yo Se las enseño Porque yo Fíjense que Ese árbol Mi hijo mayor Me lo compró Y fíjense De que Yo como no me gusta Comprar de esos árboles Que tienen Está en mi carro Que tienen Este Las luces Incorporadas Por lo mismo Que a veces Digo yo Se van a Se pueden Las luces Se pueden A fregar A brunar Y Las voy a sacar Para irse A poner Al árbol Yo ahorita No ocupo Comprar tanta luz Porque yo tengo Estas Miren Yo tengo Este rollazo Acá Y estas Yo la caja La verdad Perdí La caja De ese De ese árbol De ese árbol Altito Y tengo Aquí unas bolitas También Que voy a ver Como las Coloco Necesito ver Que coincida Con las chonguitas Que compré O si no De plano Le voy a poner rojo Ya vamos a ver Cómo lo Lo ponemos Así es que Así estoy acá Sacando Aquí sacando Adornos Y las cajas Las tengo allá Miren Están abajo De esas De esas A color Burgundy De abajo Están Y necesito Que me muevan Este carro Bueno Este no hay problema Yo lo puedo mover El problema Es que enfrente Tengo dos carros Un carro Más Que es de mi esposo Necesito que Él me lo mueva Ese sí yo no lo puedo mover Porque es un Estándar Yo no puedo manejar Estándar Ustedes Ay no Yo estuve aprendiendo En esos estándar A manejar Pero Tienes que usar Los dos pies Y luego Vas a estar parando Levantándote Más o menos Tengo yo una idea De la manejada De los estándar Entonces pues No dije Entonces cuando yo Compré ese carrito café Yo lo agarré Automático Y luego ya después Como al año Dos años Mi esposo Que me agarra Un carro del año Ay Dios mío Bueno En ese es el que ando Así es que ahí está ese carro Y necesito moverlo Para sacar Estas cajas Y Porque si no No voy a poder sacar Las bolitas Así es que aquí Tengo el tiradero El tiradero Les digo Y ni modo Bueno Entonces Eso les quería enseñar Todo lo que yo Ando haciendo acá Esa caja Esa caja Esa caja que ven ahí Pues esa caja Va para Para allá Para el país De nosotros Que nuestros amigos Pues lo mandan eso Entonces este Miren allá Tengo el tiradero Ay Dios mío Ya voy a ver Que tengo Y como hago Para combinar Acá lo que es mi árbol Pero si les digo Yo árbol No quise agarrar Porque esos árboles Están extremadamente carísimos Y Luego Para que queremos Eso tan caro Si ya tenemos Árbol en la casa Y pues todo es Cuidar lo que ya tenemos Porque ahorita El mundo está tan raro Que No puedes estar Deshaciéndote De algunas cosas Que Pues si Vienes a caer A lo mismo Porque igual Le vas a poner Sus bolitas Y todo O sea Bueno yo así Ese árbol Como les digo Yo ahora le pongo Esa guía que tengo Y me queda bien Así es que Como mi árbol Que yo tengo Está como nuevo Así es que yo Para que voy a agarrar Árbol Y nomás Fui a curiosear Ahí es un tipo Esos árboles Como les digo Porque Nomás la curiosidad Pero no hombre Está súper Miren que cada Año yo he estado Yendo a chequear A los A las tiendas He estado yendo A revisar A los precios De los árboles Como va todo Y Nombre Cada día Ha estado Subiendo Fíjense Los árboles El año pasado Esos mismos Y son los mismos Árboles No es que sean Otros O sea que les hayan Puesto otra cosa Dichita No Son casi Todo lo mismo Y nombre Cada año Cada año Les han estado Subiendo Fíjense El montón De dinero Cada año Me he fijado yo Así es que Dije yo Para que Aquí tengo Este árbol Con este Suficiente Miren Si antes En nuestros países Unos palitos Nos poníamos De esos Palos secos De esos De algodón De esos Colocábamos En nuestras casas Fíjense Porque no Había para Comprar Árbol Pues no había Dinero Porque allá En los lugares Donde nosotros En los cartones En los pueblitos Allá casi no llega Mercadería Pues no hay Voy a mover la mesa No hay este Mercadería Al escoger Pues Y luego uno Que ni tenía Dinero Pues Nosotros Mi mamá Yo recuerdo Que ella ponía Un arbolito Pequeñito Ponía ella Y mucha gente Yo recuerdo Que ponía Unos árboles De esos Que les digo Que son Son las ramas Del algodón Miren que bonito Los decoraba La gente Bien bonito Y no No ocupas Tanto Para celebrar La navidad No ocupas Poner tanta cosa Con que tu Estés bien Y Dios te dé Salud Y todo Pues ahí está Todo Miren que bonito Se veían esos árboles Bien Bien Bonitos Esos Esos palitos De algodón Las ramitas De algodón La gente Los cortaba Al tamaño Que ellos querían Y ya decían Y le ponían Sus bolitas Sus agonitos Lo que fuera Y les quedaba Muy muy bonito Se veían tan bonito Pero pues hoy Ya todo eso Se acabó Y si hay Pues no sé Donde Allá Nuestro Cantón Ya no cultivan El algodón Si lo cultivan Pero quien sabe En que esquina Verdad Pero de ahí De ahí Por donde nosotros Estábamos Ya como que Ya no hay Pues se acabó La hacienda Esta que estaba En aquellos Entonces Así es que Ahora Estamos aquí Pues al menos Tenemos un arbolito Bonito Y nomás Decorarnos Al gusto de uno Y no andar Gastando tanto Porque Venimos a dar A la misma A la misma Cosa Venimos a dar Siempre vamos A decorar igual Sea blanco Sea verde Sea Como sea el arbolito La cosa es que Tú le des El toque Que quieras A tu árbol Sin necesidad De andar Comprando tan caro No está bien Bueno Pero hay gente Que compra Está bien Compren Si les gusta Igual Si no lo tienen Pues también La verdad Pero yo Como ya tengo Este mi árbol Así es que Yo voy a seguir Usando este árbol Como les digo Y ya cuando Esté Ya armado O decorado Yo se lo puedo Enseñar Entonces Se cuidan Familia Y estamos Pediendo Otro día Vamos Hasta luego Bye